Música Me corresponde a mi darle la bienvenida porque nos hemos visto mucho en estos dos años y hemos pasado juntos creo bastantes cosas no queríamos dejar de mencionar que es una ceremonia histórica porque decía que es la primera vez que vamos a la entrega de estos diplomas la universidad ha tenido en cuenta la formación de la gente que enseñaba en la universidad para ustedes, yo creo que tenían clarísima su vocación universitaria además en la universidad de Tijuana requiere también facilitarles algunas herramientas formaciones que les podrían ser más útiles para su trabajo Música 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 En marzo del 2010 se dio inicio al primer programa de formación de docentes en el campo de edad algo que marcará un punto de edad algo que marcará un punto de partida para toda la labor docente de la universidad y así fue como iniciamos las semanas intensivas en sesiones maratónicas a veces de 5 a 8 de la tarde Música 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 que sean verdaderos ejemplares en los temas humanos. Muchísimas gracias y un aplauso en su lado. Gracias por ver el video.